¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y estoy con ustedes nuevamente muy contenta de compartir una nueva receta muy rica, fácil de preparar y muy saludable. Vamos a hacer un arroz verde con tofu. Los invito a que traigan lápiz y papel y anoten los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un exquisito arroz verde con tofu. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 4 hojas de espinaca, 1 taza de leche de coco, 1 cuarto de taza de tofu, 2 tazas de arroz integral cocinado, 2 cucharadas de jugo de limón, ajo al gusto, 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de vinagre de manzana, 3 cucharadas de harina de garbanzo, 2 cucharadas de aceite, agua en cantidad necesaria y sal al gusto. Y ya de regreso después de anotar los ingredientes vamos a empezar con nuestra preparación. Vamos a empezar primero con el tofu porque lo vamos a dejar marinando mientras preparamos el arroz. Vamos a cortar el tofu en cubitos. No muy grandes ni muy pequeños. Recordemos que el tofu es proteína. Entonces vamos a darle sabor porque el tofu solo no es tan agradable. Así en cubitos lo tenemos listo. Y le vamos a hacer una marinada. Para marinar, ¿qué es? Marinar es dejar en una preparación un ingrediente para que tome todo su sabor. Entonces vamos a mezclar la salsa de soya. Vamos a ponerla toda. Le vamos a poner ajo. Y vamos mezclando. Esto es para que nos coja un sabor delicioso. Lo vamos a dejar aquí aproximadamente una hora, pero ustedes pueden dejarlo desde la noche anterior. Y entre más tiempo lo dejen, más rico va a quedar este tofu. Vamos a ponerle jugo de limón. Dos cucharadas aproximadamente. Le vamos a poner también cúrcuma para darle color. La cúrcuma es muy buena para que la utilicen en vez del color industrial que venden. Porque la cúrcuma es natural, es antiinflamatoria, es antitumoral, es digestiva, es antioxidante. Las personas que sufren de artritis y deben desinflamar sus articulaciones, la cúrcuma es excelente para esto. Entonces es mejor que utilicen cúrcuma en vez de color. Ella da color y sabor. Bueno, ya tenemos aquí esto. Vamos a agregar entonces acá el tofu. Lo vamos a impregnar muy bien de esta mezcla. Y lo vamos a dejar ahí que repose mínimo una hora, pero recuerden que si lo hacen el día anterior o si lo dejan dos días, les va a quedar exquisito este tofu. Entonces lo dejamos ahí mientras vamos preparando los otros ingredientes. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la salsa que vamos a hacer para que nuestro arroz quede verde. Tenemos el arroz integral ya cocinado. Ahora les recuerdo cómo se prepara el arroz, pero vamos a hacer primero la salsita. Entonces utilizamos espinacas. Recuerden hacerle el lavado o la desinfección con vinagre limón y sal. Estas son unas espinacas baby que son orgánicas, mejor se las consiguen orgánicas. Y si no, pues le hacen una buena desinfección. En todo caso, si sean orgánicas hay que desinfectarlas porque no sabemos pues cómo es que han estado manipuladas durante el proceso, desde que la cogieron de la siembra hasta que llegó a nuestra mesa. Vamos a saltear las espinacas con leche de coco. Entonces aquí tenemos coco deshidratado sin dulce. Este coco lo vamos a licuar con un poquito de agua. Si tienen agua caliente mejor para que suelte un poco más la leche del coco. Y si tienen la leche de coco ya lista, la que venden, pues perfecto. Tiene que ser una leche de coco natural sin dulce, ¿no? Entonces vamos a poner aquí coco, un poquito de agua, licuamos, colamos y ya lo tenemos listo. Entonces poquita agua. Y licuamos esto. Bueno, es importante que quede bien licuado para que el coco suelte bien la lechecita. Lo vamos a colar en un liencito así. Si es un lienzo de los de colar el café, pues de pronto no va a resistir mucho porque tenemos que exprimir. Entonces es mejor que tengan un liencito más grueso. Aquí lo colamos. Y ya tenemos la leche. Lista la lechecita. Ya entonces tenemos las espinacas, la leche y muy poquito ajo y sal. Entonces vamos a prender acá. Acá le vamos a poner, a dejar que se caliente la sartén, le vamos a poner un poquitico de aceite. Salteamos espinacas con la leche de coco y luego la vamos a licuar para que nos quede verde. Entonces imagínense qué delicia de sabor el coco. La leche de coco con la espinaca queda súper rico. Un poquitico de aceite. Un poquitico de aceite. Las espinacas. Un poquito de ajo. Muy poquita sal, es apenas una pizca porque las espinacas tienen sodio. Las personas que son hipertensas, pues deben evitar las espinacas porque ellas tienen mucho sodio. Entonces solamente es un salteadito así muy rápido. Para no perder los nutrientes de la espinaca. La espinaca es un alimento que tiene mucho hierro. Con el calor se pierde muy fácil. Apenas cuando ellas empiezan a marchitarse, ahí ya están. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuarlas. Vamos a utilizar aquí mismo la licuadora con la leche de coco. Perfecto, entonces aquí ahora vamos a licuar y a dejar listo para mezclar con el arroz. Y listo, aquí tenemos el verde entonces de nuestras espinacas. Bueno, vamos a prender nuevamente acá la sartén. Y vamos a mezclar el arroz con la salsa verde. O sea, con la salsa de espinaca y leche de coco. Mientras se nos calienta la sartén, les cuento nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com o en www.latiendanaturista.com Allí van a encontrar información de los cursos presenciales y virtuales que tenemos para todos ustedes. Además nos encuentran también en el canal de YouTube, en Hogar TV Channel. Ahí pueden ver todos los programas que hemos grabado acá. En la pantalla les aparece para que ustedes puedan entrar y buscar y ver algún programa que de pronto se hayan perdido o que quieran volver a repetir. Ahí lo pueden ver y nos pueden regalar un like. Listo, ya está ahí caliente. Voy a agregar un poquito de aceite. Muy poquito. Agregamos el arroz. Y le voy a agregar el licuado. Y vamos mezclando. Vean qué lindo color que va tomando el arroz. Y además el sabor es diferente a cuando hacemos un arroz verde con solo espinaca porque tiene la leche de coco. Lo vamos mezclando que quede bien parejo el color. Y lo dejamos ahí para que se nos caliente un poco. Listo, voy a bajarle un poquito. Y lo dejamos ahí en bajo. Así nada más podrían servir este arroz acompañado de la proteína y de otras cosas. Pero aquí lo vamos a acompañar con un tofu que lo vamos a marinar como lo hicimos ya. Y lo vamos a apanar con harina de garbanzo. La harina de garbanzo la utilizamos nosotros en reemplazo de huevo. Como no usamos el huevo, esta es la que nos va a dar esa consistencia para que podamos hacer el apanado. Voy a poner aquí la harina de garbanzo, un poquito de agua. Y lo que vamos a lograr es una masita que quede con textura como de huevo batido. La harina de garbanzos es fácil de conseguir en las tiendas naturistas. Aquí en la lunada la consiguen. Y se usa para muchas preparaciones, pero sobre todo para apanar. Pero ella tiene un sabor que a veces puede resultar que no guste mucho porque tiene como un amargo al final. Entonces un truquito para quitárselo es ponerle un chorrito de vinagre, un poquito. Y eso ya le quita ese sabor que tiene la harina de garbanzo. Esa es la textura, así, como si hubiéramos batido un huevo que nos quede espesita. Bueno, entonces ahora le voy a poner un poquito de sal. Y ya lo tenemos listo para sacar el tofu de la marinada que tenemos y pasarla por acá y ponerla a freír. Vamos a esperar que se caliente un poquito más el arroz y que pase el tiempo de la marinada y ya regresamos. Bueno, ya tenemos listo el arroz y lo vamos a servir. Vean qué lindo color quedó. Es un verde hermoso y además el olor es delicioso. Huele riquísimo a leche de coco. Bueno, vamos a servirlo acá en este plato. Con este arito. Estos aritos son muy útiles porque queda una bonita presentación. Hay que aplanarlo bien porque si no nos queda bien prensaditos, al sacar el aro se nos desbarata. Voy a ayudarme aquí con una cuchara. Así bien prensado. Y luego lo vamos a decorar con el tofu que vamos a saltear ahora. Vamos a poner este otro arroz aquí alrededor para hacer una decoración diferente. Todo es cuestión de creatividad. La cocina es creatividad. Ustedes pueden variar todas sus preparaciones, todas las presentaciones, pueden cambiar ingredientes, pueden presentar de una forma hoy, otra forma mañana. Y todo es válido desde que quede lindo. Bueno, vamos a dejarlo ahí y ahorita le quitamos el arito. Entonces acá en esta misma sartén, vamos a ponerla a calentar. Vamos a poner el tofu. Aquí ya está, ya pasó la hora. Pero recuerden que si la dejan más tiempo, mejor, más rico. Vean el color, nomás que tomó el tofu ya y así mismo tiene el sabor. Queda delicioso. Vamos a ponerlo acá para que se impregne bien de este apanadito, de la harina de garbanzo. Entonces aquí ya está caliente, le vamos a poner aceite y los vamos a freír. Vamos poniendo el tofu. Listo. Y voy a poner el otro. Y así, de esta forma lo pueden servir también. El tofu sobre pasta, sobre una ensalada, también queda delicioso. Y van a ver que van a empezar a cambiar esa idea del tofu, que no les gusta, que es feo. Es muy rico. Además es la forma de comer la soya, como más fácil se asimila, como las personas la pueden tolerar mejor. Venden tofu orgánicos de una soya orgánica y se come con prudencia, ¿no? Nada en exceso, recuerden. Bueno, voy a ir volteando aquí estos tofu que ya van a estar. Tienen que quedar así doraditos. Voy a sacar este tofu acá. Listo. Y ponemos otro. Para poner los otros. Vean qué rico se ven. Y ahora vamos con este. Con la harina de garbanzo pueden hacer también tortas. Tortillas. ¿Alguna vez hicimos una tortilla en un programa? Pueden entrar al canal de YouTube, Hogar TV Channel, y ahí buscar esta receta de una tortilla que hicimos en vez de huevo, la hicimos con la harina de garbanzo. Bueno, listo. Dejamos que se doren. Entonces la harina de garbanzo le hace textura crocante, bien crocantica. Y vamos a empezar entonces aquí a terminar nuestro emplatado. Ya está. ¿Vieron lo rápido que es? Esto lo hacen en un momentico. Este tostadito es delicioso. Y el olor es súper rico. Entonces ya tenemos aquí. Vamos a sacar el arito. Y vamos a poner el tofu aquí alrededor. Esto lo pueden servir individualmente. Para que cada persona tenga su plato pues decoradito bonito. O aquí en más grande para que cada uno tome su porción. Y aquí le ponemos otro poquito de tofu. Listo. Espero que les parezca rico, que se vea bien apetitoso, así como huele. Aquí les va a gustar mucho. Vamos a limpiar un poquito acá. Y nos queda listo nuestro plato del día de hoy. Me encanta estar con ustedes y espero que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com Que tomen sus fotos, que nos envíen a Facebook. En Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram estamos como La Lunada Cocina Vegetariana. También en www.latiendanaturista.com También desde ahí pueden entrar a nuestra página y ver pues todos los cursos que tenemos virtuales y presenciales. También pues nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel y ahí ver nuestras recetas que hemos preparado en otras oportunidades. Pues amigos, me encanta estar con ustedes hoy, me encanta traerles una nueva receta bien rica, saludable y fácil como siempre. Que estén muy bien. Hasta pronto. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!